La Secretaría de Salud en Puebla destacó la importancia de combatir la tuberculosis con un diagnóstico oportuno, pues es un padecimiento que ataca sin distingo de edad. En cualquiera de sus formas, esta enfermedad es curable y el tratamiento es totalmente gratuito. En la entidad, las jurisdicciones con mayor incidencia de tuberculosis son Guauchinango, Huejotzingo, Puebla, Zacapuaste y Tehuacán. En su mayoría son de tipo pulmonar, pero también se han presentado casos de ganglios del sistema nervioso central, meningea y otras localizaciones. Esta enfermedad no solo afecta a los pulmones, también a cualquier órgano del cuerpo cuando se sospecha de tuberculosis pulmonar. Se puede detectar a través del estudio de flema o vaciloscopias y una vez detectada, la recomendación es acudir a cualquier centro de salud para recibir atención de calidad y oportuna. La tuberculosis afecta a pacientes de todas las edades y el tratamiento contra este padecimiento debe otorgarse bajo la estrategia del tratamiento acortado estrictamente supervisado que lleva dos fases, fase intensiva que dura dos meses y la fase de sostén que dura cuatro meses.